Machaquila Ya estamos Muy buenos días, ya estamos de nuevo aquí, sigo en Petén amanecí en Petén y ahora estoy y estamos acá con el diputado Pedro Bonilla, que somos diputados del departamento de Chimaltenango yo soy diputada Evelyn Morataya ustedes saben y vine al puesto de salud de la aldea Machaquila en Poptún y vine antes acá porque después quiero ir a la dirección departamental de redes integrales de salud, la DRIS a ver cómo funciona el puesto de salud para saber si ustedes aquí en Poptún les están entregando la medicina a los niños los están vacunando si han ido a fumigar por el dengue ya estamos conectados en Tik Tok también estamos en Facebook y en Tik Tok Evelyn Morataya por si en alguno se nos va la señal pásense al otro para que me puedan acompañar y estoy muy contenta de estar en Petén les quiero decir que ayer estuve fiscalizando el área de salud de Sayaxé estuve en el hospital también de Sayaxé y la gente es muy cariñosa conmigo es sumamente amorosa diputado fuimos a almorzar con mi equipo se llamaba el restaurante Carbonero Grill Carbonero Grill allí la familia que son los dueños y que atienden personalmente el restaurante nos invitó a comer a todos una comida deliciosa ha sido un privilegio venir a visitarlos y cumplir con mi trabajo mis funciones de fiscalización de intermediación entre ustedes y el ejecutivo y el objetivo de estas fiscalizaciones es que la situación de salud de las familias guatemaltecas en todo el país mejore que puedan tener acceso a estos puestos y centros de salud a los hospitales pero con un buen trato con medicamentos con un recurso humano que los atienda bien que los atienda con ganas que haya equipo que haya insumos médicos tenemos muchos problemas a nivel nacional en términos de salud y esta área de salud que le pertenece a Poptún que ya voy a ir para allá pues tiene estos puestos y centros de salud y tienen un presupuesto de 62 millones de quetzales y les cuento los millones porque después le dicen a la gente que dinero no hay y no es que no haya dinero es cómo se lo están gastando quién se lo está gastando y en qué se lo están gastando 62 millones de quetzales para mantener todos estos puestos y centros de salud que tienen que tener presupuesto para vectores para que les vayan a fumigar y evitar el dengue que tienen que tener tratamientos especiales para los niños que padecen desnutrición aguda y crónica que tienen que tener vacunas que tienen que tener ambulancia algunos de los centros de salud que tienen que tener los medicamentos de un listado básico de medicinas que tiene aprobado el ministerio de salud para suministrarle a todos los puestos y centros de salud a nivel nacional y les decía que solo Poptún el área suroriente de Petén tiene un presupuesto de 62 millones de quetzales de esos 62 millones de quetzales ya se gastaron 45 millones y solo tienen pues 17 millones para lo que queda del año y como voy a ir al área de salud a hablar con el director quiero ver antes como funciona algunos de los puestos de centros de salud me dicen que hay otros por aquí cerca voy a ver si tengo tiempo para pasar y más tarde voy a ir al hospital para ver si el director de ese hospital no va a salir huyendo como el cobarde director de allá del hospital de Sayaxé que se salió huyendo con el de recursos humanos con el director financiero con el de compras y me dejaron a mi sola porque pues les dio hambre se fueron a comer los nenes como que si las familias guatemaltecas no aguantaran hambre en jornadas de trabajo hay gente que le toca trabajar horas y horas y no se toma ni un minuto para comer por cumplir con su trabajo ah no los señoritos el director de Sayaxé su gerente financiero sus recursos humanos sus compras salieron hechos la bola dirían en esa capa y no me dieron la cara a mi pero no se la dieron a ustedes de saber por qué y cómo se gastan y malgastan el dinero de ese hospital pues vamos a ver cómo funciona este puesto de salud buenos días buenos días usted vino a que la atendieran y ya la atendieron que bueno mucho gusto de ser la diputada Beli Morataya vengo a ver cómo está el puesto de salud de aquí ¿cómo se llama? Machaquila es una aldea aquí enfrente hay una escuela también buenos días qué tal cómo están vengo a conocer el puesto de salud qué tal cómo están no han tenido ahorita clientela bueno ahorita sí ya son los últimos dos que tenemos ahorita sí dos pacientes ajá y tienen personal suficiente para atenderlos ¿no? sí ahorita en el momento como ya es fin de mes entonces ellos están allá digamos cuadrando todo lo que se trabajó durante este mes entonces ya solo estamos nosotros con una compañera no hay ningún no hay enfermero hay doctora ajá es la que está ella la que está en la pintada de ok es doctora guatemalteca o es de la brigada de médicos cubanos de la brigada de médicos cubanos eso hay que agradecer muchísimo también hay una brigada de médicos cubanos aquí en Petén que ha estado desde hace años pase usted quiere pasar acá yo soy representante de un poco de los puertos ah gracias ahorita nos nos platica cómo está acá la brigada de médicos cubanos es la brigada buenos días usted la doctora de Cuba mucho gusto doctora yo soy la diputada de Beli Morataya ay qué honor qué tal cómo está qué tal buenos días y yo me dedico a fiscalizar salud soy la presidenta de la comisión de salud del congreso de la república y quiero conocer cómo funciona el puesto de salud bienvenida cómo le va a usted aquí si tiene medicina curso bastante sí lo necesario lo que llevan los pacientes ah qué bueno doctora muy bueno aquí no hay problema y los pacientes por lo menos las enfermedades crónicas no transmisibles la hipertensión la embarazada les han suministrado sí ay qué bueno de eso no falta ahorita revisamos con quien pero no le quiero quitar el tiempo porque tiene que atender pacientes por favor usted atienda a los pacientes doctora cómo está buenos días cómo está leonés chacón para servirle mucho gusto saludarlo creo que es amiga de mi hermana yara de yara quiero en el teo en chiquimula ah me imagino que sí en qué año estudia ella no se recuerda yo ya estoy viejecilla le cuento ya estoy viejecilla le cuento tiene como cincuenta y uno cincuenta y dos igual igual que ella ah miren pues se pasa que el secretariado verdad sí así es no pues me la saludan mucho muchas gracias y ahorita ya lo están atendiendo acá o vino sí lo he visto después del señor paso ya ah qué bueno es más rápido así tiene su tiempo usted no no sé yo quiero ver si le van a dar medicina vino por medicina ah voy a dar medicina sí de andá la comunidad medicina todo el tiempo es parte de la atendión primaria en salud sí yo sé y por eso tienen que suministrar me da mucho que sea al mando de la comisión sí 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 mira ahí estoy a las órdenes pues voy a conocer así rápido así no lo no le quito el tiempo para que usted aquí no hay nadie es vacunación no hay alguien que me acompañe usted ya hoy ya terminó ya vinieron niños a vacunarse o no hay nadie hoy que vacune no toca hoy si estamos en semanas de vacunación todavía ¿verdad? aquí ven están las vacunas sí ¿sí? ¿cómo están? ¿hoy no hay nadie acá? ¿no? este entre los dos como el compañero porque estamos cubriendo ah sí ustedes pueden vacunar director no hay aquí en el puesto solo está la doctora ¿cómo funciona? la doctora la que está aquí la doctora cubana de Guatemala no hay no si no tuviera más uso de apoyo de la brigada de médicos cubanos sería más complicada la atención aquí en Petén de la salud aquí están las vacunas y tienen suficientes vacunas sí están todas las vacunas para los niños y si traen o salen a vacunar sí sale a vacunar también ¿y quiénes salen a vacunar de aquí? es otra compañera solita ella se va sí y ella no está ahorita en este momento no ella no está ahorita y tiene termos para llevar sus vacunas ¿cuáles termos? este termo tiene ¿ella qué anda haciendo ahorita? ella no sé si está allá en el centro de salud ya pero estos son los termos para llevar sus vacunas yo solo estoy cubriendo vacaciones de una compañera ah ok sí pues solo cubriendo vacaciones ok usualmente no está aquí no yo estoy en el centro de salud ¿de dónde? de aquí de Poptún de Poptún ah bueno se vino para acá nada más para cubrir sí y esto ¿tendrán vehículo en que se irá a vacunarse? ¿será a pie? ¿cómo hará la compañera para vacunar? ¿no sabe? al menos aquí aquí en la copia ¿me puede enseñar un termo solo para enseñarle a la población cómo es un termo? ahora que estamos allá en el centro si no cada quien es en su vehículo en su vehículo ¿y tienen vehículo? yo sí tengo mi moto pero es la suya y a usted le toca pagar su combustible sí y a usted le toca ir a vacunar en su moto sí yo se va a vacunar en mi moto ¿y no le dan combustible? ¿ningún vale de combustible para ir a...? no ay eso hay que corregirlo eso lo vamos a ahorita voy a ir a la dirección y no le dan ningún vale es que no se imaginan la cantidad de dinero que compran casi 600 mil quetzales ahorita les voy a contar porque eso es lo que vamos a exigirle les voy a decir cuánto de combustible compran aquí miren tienen vales para que suman ahorita en 2024 360 mil quetzales a una empresa en vales canjeables de 100 quetzales y de 50 quetzales de combustible y a otra empresa 270 mil quetzales en vales canjeables de diésel de 100 quetzales y de 50 quetzales sumen 360 mil más 270 mil ayúdame diputado más de medio millón 360 mil más 360 mil perdón sí 360 mil quetzales en vales canjeables de 100 y 50 quetzales y otros 270 mil en otros vales canjeables de 100 630 mil quetzales se gastan en combustible y no le dan ni un vale nunca a mí no me han dado y a usted le toca ir en su moto con su termo vacunar que yo sería incapaz de llevar un termo y una moto que valiente y le agradezco mucho pero eso lo vamos a corregir porque si usted está vacunando y necesita un vale ese director que hay ahí interino le tiene que dar vales de combustible a todo el personal porque si no ¿en quién se los está gastando? eso lo vamos a ir a preguntar ahorita para que se va preparando y no va a decir que salió yendo también estos son los termos entonces y aquí están todas las vacunas aquí están perdón las baterías y aquí de este lado las vacunas ah ok no lo vamos a abrir porque son vacunas entonces ¿qué querías tú? que viéramos todos los días salen a vacunar aquí todos los días pero aquí sí hay una moto aquí sí hay una moto pero no está la persona que la usa me decía ¿verdad? para saber si le dan vales también bien a ellos sí le dan porque si son motos que de donde hay sí le dan gasolina y la suya es propia sí entonces ahí está el problema que no tiene una moto de pues hay que ver porque compran un montón de pickups y de vehículos aquí sí no hay ninguna ningún otro vehículo ¿verdad? este no solo están esas motos pero esas motos son las de ustedes sí no hay ninguna moto oficial este bien hay una a ver enséguenme cuál se da y tienen ambulancia esos son los termómetros esos termómetros son los que estos termómetros son los que compraron había una compra de termómetros a ver tomémosles una foto tipo no me hace el favor de tomarle una foto porque después quiero preguntar si esos fueron los termómetros que compraron ¿cuánto fueron que costaron? es que estos son los digitales 672 cada uno estos ajá 672 quetzales pero a ver enfóquelo ¿cuánto fue? y le compraron al proveedor más caro ¿compraron los más caros? a ver aquí estaban hay que ver las pelis y les dieron peso aquí compraron 50 termómetros infrarrojo de 560 quetzales cada uno para esto no sé si serán estos ¿cuáles son los termómetros? ¿cuáles son los termómetros? ah estos no porque también compraron estos 100 termómetros de alcohol y 50 termómetros digitales estos estos son los digitales pero este costó 672 quetzales esto mire Lucy para que le tomemos es que ella solo está cubriendo vacaciones estos los compraron en julio miren compraron a una empresa que se llama Corporación Mundo Azul Sociedad Anónima dice adquisición de termómetros de alcohol termómetros digitales de bulbo y termómetros infrarrojo de pistola para y no tendrán termómetros aquí no sabe preguntemos ¿cuáles son los termómetros que les han dado? este termómetro que dicen que es el este es el a ver enséñame ese es uno ajá este es un termómetro de pistola ajá este de pistola solo dicen es atrás este es infrarrojo ajá este costó 560 quetzales cada uno si son estos los que recién compraron y ¿cuántos se los dieron? ¿no se recuerda? no porque como yo tengo poco también todos un poquito no hay alguien que no sé sino que es por cambio de pues entonces yo estoy entrando digamos yo tengo tiempo de trabajar no en este no hay alguien ninguno que tenga más tiempo la encargada de nosotros como le expliqué en el principio como el fin de mes ellos estarán ¿cómo se llama? porque voy a preguntar por ella ahorita voy a ir a la adriz señor Maybelin señor May ¿cómo? Maybelin castellano Maybelin ajá castellano es sí ella se supone que está en la adriz sí ellos allá están ah ahorita qué bueno va mire esto es un termómetro que tienen este es otro y un tercero que tenga por ahí de alcohol no estos son los que usted tiene conocimiento ah bueno balanzas a ver cuéntame enséñeme cuáles son las balanzas que tiene no serán estas esas son las mismas que compraron allá ¿verdad? sí pues estas son los de ¿cómo se llaman? los que sirven para colgar a los niños cuando se colgaban ¿cómo se llaman? de calzón sí exacto no me recordaba son esos estos también tenemos acá la compra de balanzas lo que no sé es si compraron al mismo precio que lo compraron en la otra adriz porque se recuerda que ayer estuvimos en la adriz de Sayaché ahí también compraron balanzas vamos a ver aquí están dicen balanzas pediátricas tipo reloj y balanzas pediátricas colgante costaron 93 mil 530 en total a innovaciones médicas o sea anónima tienen de las balanzas tipo reloj también no solo esa tienen esa es la tipo reloj perdón y la pediátrica colgante ¿cuál es la diferencia entonces? esta es la colgante esta sería la colgante esa es la colgante ajá entonces la tipo reloj y la otra tienen otra balanza sí serían las que están aquí y son nuevas no se recuerda no esas no serían ah no esta es una aquí esta es pesa y esta es otra sí pues no es de las nuevas vamos a ver a otra parte aquí pues y ya nos vamos a bueno pues mantenimiento tampoco es que le estén dando mucho para que después no digan que gastan mucho dinero en remozamientos vamos a ver acá aquí está la clínica de la doctora aquí ¿qué habrá? ¿me enseñan? ¿qué tal? es una cocinita esta es la cocinita de aquí de ustedes tienen una cocinita así está un baño un baño es un baño de puesto de salud de ustedes aquí hay a ver vamos a ver el de los pacientes ¿esto qué es? una bodega un consultorio con la doctora ahorita vamos a entrar solo no la quiero interrumpir aquí está ¿qué es esto? aquí anteriormente nosotros lo teníamos como pero como como ha venido más personal lo ocupamos aquí para otros para otros para hacer consultas y acá este es el área de emergencia el área de emergencia este es un área de emergencia del puesto de salud ¿cómo se llama la aldea? Machaquila de Machaquila si alguien se enferma aquí cerca en la aldea pues viene acá solo que hoy solo está la doctora ahí ¿será que tiene agua? no hay agua fuera de servir no sirve y acá pues hay jeringas jeringas es lo que más hay agujas y las medicinas que están en la clínica de la doctora pero no la quiero interrumpir ahorita pero doctora puedo pasar solo quiero saber qué medicinas le trae y cuáles son las que más usa qué medicinas tiene doctora y qué le hace falta para las crónicas no transmisibles tenemos el enalapril tenemos la hidroclorotiazida tenemos la glidalamecformina para la diabetes tenemos la glimepirida y entonces aquí lo que más se usa es el enalapril y la hidroclorotiazida para la hipertensión la estatiopatía isquémica no bueno la estatiopatía isquémica ya es a nivel hospitalario y entonces tenemos antiinflamatorios tenemos antipiréticos tenemos ahora en estos momentos tenemos la citromicina tenemos la ciproflunzacina se me agotó de la morcicilina si se agotó hace días a ver para preguntar allá mi libreta no sé si le tengo algo bueno la apunto acá lo que no tiene es que se le agotó porque voy a ir a la dirección entonces quiero saber pero se agotó hace poquitos días ajá amoxicilina amoxicilina en tableta porque nosotros tenemos amoxicilina de niños tenemos amoxicilina con ácido clavulánico tenemos acetaminofén eso si tiene solo la ahora la amoxicilina que sea el lanzopraxol se me terminó ayer pero aquí viene el medicamento el día 7 ya abastecerle medicamento aquí no hay problema con eso hasta ahora nunca nunca he tenido que regresar un paciente por no tener medicamento ah que bueno doctora ¿cuánto tiempo tiene de estar acá doctor? 3 años ¿acá y en este puesto? no yo estaba en Santana y aquí es un poquito pero ya es que es mi segunda vez aquí yo estuve en Cobán 3 años ah es su segunda mi segunda misión su segunda misión en Guatemala muchas gracias doctora me gustan mucho los pacientes sobre todo ellos son muy buenos muy solidarios le agradecemos muchísimo su servicio nosotros estamos agradecidos a ustedes también ellos son muy buenos yo los quiero mucho yo por lo menos mis pacientes los adoro adoro ay que bonito y miren no es guatemalteca no pero imagínense si es mi segunda vez aquí yo amo guatemala como todos nosotros vamos a guatemala nosotros vamos yo voy a la jadea les puedo enseñar las fotos vamos a caoba vamos a a javali bravo yo voy a donde me llamen doctora hace falta mi llamo vamos miren doctora hay un inmueble rentado para los médicos usted le pagan este lugar de habitación para estar aquí en Petén si yo creo que si eso lo paga la DRIS ajá la dirección departamental yo no sé mucho quizás a veces es el coordinador B pero si nosotros no tenemos problemas con eso vive en donde vive nosotros vivimos ahí en Poptún en Poptún verdad si tenemos una parte de los médicos nosotros la alfetra la alfetecita vivimos en un hotel Crayt en Charaplaza si es un hotel y la otra casita del señor Carlos Gómez pero no tenemos problemas con eso si es un arrendamiento de un inmueble que lo paga salud cuesta ciento cuarenta y cuatro mil quetzales el contrato y es un señor Tomás Esteban Cepeda Guzmán creo que fue presidente del congreso ahora es proveedor del estado le va bien un inmueble que rentan ciento cuarenta y cuatro mil quetzales y yo tengo entendido que es para la misión otra casa que si se había caído y entonces vinieron de allá los que eran muy preocupados y dijeron que no se podían y no resolvieron eso porque no había condición la otra casa la del señor Carlos Gómez Javier nosotros nos adaptamos a todos nosotros que podemos tener una camita con baño y a trabajar nosotros no venimos aquí a pedir nosotros venimos aquí a dar salud y lo están haciendo y lo están haciendo muy bien doctora se lo agradezco hacemos el país entero muchísimo nosotros tenemos que agradecerlo a ustedes también por el trato por el amor aquí a los pacientes ya quisiera que tuviéramos unas mejores condiciones también para que ustedes trabajaran pero esto ojalá que se pueda mejorar sobre todo en esta administración nosotros en el congreso de la república doctora acabamos de aprobar una ampliación presupuestaria para el gobierno que lo solicitó una ampliación presupuestaria de 14 mil millones de quetzales para que no tengan excusa de decir que no tienen dinero para invertir en lo más importante en las familias guatemaltecas y la salud es prioridad un ventilador un buen ventilador a ver director si me está viendo mándale un no si a mí me me bastante con eso eso me echa fresco no quiere nada doctora yo quiero que esté mejor yo lo que quiero es trabajar que no me falten medicamentos para los pacientes ya con eso soy feliz que maravilla no porque tanto aire si a veces lo quito porque me da frío hay pacientes que no tienen porque tengo que tener yo mejor pues no miren ese es el verdadero servicio de un médico de una doctora hay que ir donde voy yo doctora para que usted vea las necesidades que tiene y nosotros por donde dígame para saberlo para ir también a esos lugares yo voy a decir más o menos nosotros vamos a Guadalibrabo a ver en que condiciones está y eso a que dirección departamental pertenece acá eso es aquí siempre de Popum mire esa soy yo eso es un niño con una discapacidad esta es la trabajadora social siempre vamos en equipo nos falta va a ir lo podemos mostrar las fotos puedo mostrar las fotos si si se me trabaja se me ocuyo mire lo podemos mostrar a nivel nacional mire les voy a mostrar las anteriores mire aquí estamos también bueno es que tengo muchas mire las anteriores si gusta si me puede enseñar mire eso es con un paciente con una discapacidad es una paciente con una discapacidad ahí como usted me ve yo estoy sentada como ella no hay no hay si es una silla ahí mismo en su camita lo mío es aprenderla solo para que miren la gente el trabajo que hace la brigada de médicos cubanos mire eso unido con una discapacidad que enseguida yo si usted quiere yo se las paso muchas gracias pero yo no sé pasarla yo me le doy el número de muchachos a mi me gustaría que la gente vea el trabajo que hacen los médicos cubanos con poco donde estoy yo yo voy a visitar el caso de tuve mire como usted ve para mi es un orgullo yo me como mis tortillitas mis frijolitos mis quesitos no importa mire ese es mi trabajo yo vine aquí a dar salud yo no vine aquí a buscar nada ni condiciones como están ellos como usted me va a poner un ventilador a mi y dice mire como están allí miren que lección todos los días decidimos lecciones doctora mire mire ahí con el medicamento mire no nosotros tuvimos que trabajar lo que yo no quiero que les falte nada a ellos la doctora no necesita una tucson no necesita una tucson usted sabe que uno de los pleitos que yo tengo con los directores doctora es que quisiera que fueran como usted que recuperaran ese espíritu de servicio mire una tucson dos tucson se compró el director del área de salud de San Benito donde sea donde sea donde sea si usted quiere yo le doy mi número con mucho gusto y yo se las envío porque bueno no sé como ustedes la copian de aquí pero nosotros nosotros le decimos como nosotros vamos donde sea lo importante es que ellos les lleguen nosotros poderles llegar a los más necesitados hay muchos médicos que dirigen muchas unidades que han perdido ese sentido de servicio y esa entrega también por la salud y eso es parte de mi fiscalización doctora que ya recuperen ese espíritu de servir que no quieren tucson nuevos quieren unos pickups nuevos los directores yo quisiera darles más y más y más le puede dejar su número diputado si usted quiere ya yo se las envío ahora mismo pero no se preocupe pues no me traiga ningún ventilador doctora ya no quiere más diputada soy yo ya quisiera ser doctora yo soy la diputada de usted me dijeron Evelyn no yo no yo no sabía yo dije ella viene para acá una modelo nos enseñaron desde los principios nosotros yo soy médico gracias a tu revolución y lo que venimos aquí es a trabajar y cada día más nosotros hay que hacerlo ¿cuándo se termina su pedido? ahorita se está yendo hay un paciente que no quieren que me vaya y yo también que los atienda ya no le quito tiempo no quieren que yo me vaya aquí vienen llorando porque no quieren que me regresen me regrese Chata Martín le escriben buena doctora atiende muy bien ¿quién? Chata Martín alguien que ha sido su paciente no sé yo no pregunto ni antecedentes de donde viene el que venga que venga como venga sucio limpio bello feo son mis pacientes aquí nosotros no tratamos por gerencia sin discriminación es el paciente y si no le doy hoy mismo mandé dos allí al centro donde están mis compañeros no tengo fenofibratos dele ah bueno porque no me dice que es lo que no tiene para qué hay medicamentos que solo lo tienen en los centros es cierto por protocolo yo le dije vengan para saberlo y entonces me regresaron la hojita y el médico que estaba allí se lo dio y eso es lo que me satisfacen que ellos tengan y que lo atendieran pero no eso donde yo mande allí y están compañeros cubanos también ahí hay está en coordinador de la licenciada médica allí en el centro de salud aquí en Popum y entonces se quedó ahí el doctor Fernando que es de esa maleta perfecto quiero pasar conociendo también pues le agradezco mucho no le quito más su tiempo no me des tu número yo entonces les envío ya porque a mí me gusta tener el número encantado y fuerte con nosotros para lo que sea muchas gracias muchas gracias doctora casi sean los doctores del Ixtam ajá exacto no y el director este que premiaron el director que estaba en el área de San Benito del área de salud que se compraba las dos Tucson que se le había olvidado a quien se las había dado y resulta que tenía una él pues está premiado en Sayaxé aquí me están viendo aquí me están viendo aquí me están viendo aquí me está viendo orgulloso de usted muchas gracias muchísimas gracias yo abrió el hogar comunitario de mi esposa aquí en esta actividad cuando yo era primera dama si vinimos trabajábamos mucho con los hogares comunitarios pero lo cerraron si me están me falleció hace seis años lo siento muchísimo yo le bendiga bueno pues un abrazo a tu hermana hasta luego el baño para los pacientes aquí no hay me dijeron verdad solo para que vean me despido mucho gusto mucho gusto mucho gusto claro que sí con mucho gusto acá tomémonos una foto a ver venga Luis ¿acá? esperaba las mujeres con ansias pero también claro que sí doctora pero ya está ya está me daba pena quitarle más tiempo qué bonito recuerdo gracias para mí es un orgullo ya y tú Luis anotame la gana ¿cómo? perdón mire me lo anota usted es un medicamento muy bueno acá miren por favor doctor vente Luis mucho gusto son muy cariñosos conmigo aquí en Petén me conmueve mucho son buena gente son de ambiente en Petén bueno los dejo entonces porque voy a seguir fiscalizando el baño el baño vamos a ver me lo iban a enseñar Luis mucho gusto hasta luego muchas gracias voy voy después del morso voy a estar ahí ajá van ahí voy al área de salud primero ahorita y después al hospital ajá no voy a los estudiantes en el hospital los tratan mal pacientes tratan mal en el hospital Lucy bueno pero no vas a sacar a nadie a los pacientes y a los estudiantes tratan mal quien trata mal la mayoría del personal los tratan mal pero tienen tienen nombre nombres en específico pero es el mismo personal el que trata mal a los estudiantes y a los pacientes aquí no atendieron a ver denme el nombre permítame ¿puedo anotar el nombre? que no atendieron a ver no de verlo de la paciente a ver ¿cómo se llama? me lo escribes tú mejor así con la clara acá un paciente del hospital de Popthum ayer no lo no la atendieron no atendieron y a los pacientes dicen que en el hospital de Popthum y a las estudiantes y a los estudiantes los tratan mal así que Popthum mándenme sus denuncias mándenme sus mensajes porque después de almuerzo voy a estar en el hospital ahorita estoy en el área de salud puesto centro de salud y dirección de salud ya estoy en PT ya les puedo avisar director gerente financiero toda la gente que está ahí espérenme no se vayan denle la cara al pueblo cuéntenos en qué se gastan el dinero por qué se lo gastan así por qué tratan mal a la gente por qué tratan mal a los estudiantes pásenme sus denuncias a mi correo así rapidito o aquí a mis redes mi correo es eomorataya arroba congreso punto go punto gt hay que estar pendientes en la oficina para que revisen rápido el correo y podamos recibir estas denuncias de hoy pero hoy estoy en Popthum Petén ¿me oyeron? voy a estar aquí todo el día aproveche bueno vamos a ver el baño gracias mi amor me lo anotaste ¿verdad? ya no dejé ninguna otra hoja ¿verdad? bueno me despido doctora un placer conocerla muchas gracias yo estoy muy contenta de que en Petén tengan este apoyo de la brigada de médicos si no no sería posible todo el trabajo gracias hasta luego muchas gracias miren aquí no hay ni baño para los pacientes ¿cómo está? no hay ni baño para los pacientes está fuera de servicio y si viene un paciente aquí con una emergencia una diarrea lo que sea no hay un baño esas son las cosas que el director tiene que arreglar en vez de estar preocupado de estar gastando tanto en combustible o en carros un baño ¿qué cuesta arreglar un baño? para que los pacientes de aquí de la aldea Machaquila no se me queda el nombre de la aldea Machaquila no son codos aquí ¿verdad? no se me queda a veces no soy muy lista aquí no sirve ni el baño miren que cuesta mandar a alguien de mantenimiento y arreglar un baño ¿verdad diputado? ¿cuánto dinero se pueden gastar aquí? es muy importante el baño el baño si para una emergencia viene un niño viene alguien de una aldea tiene una necesidad no hay baño ¿cómo está? mucho gusto tete el cocote ¿verdad? sí, soy representante cuénteme aquí más que una queja pedir apoyo a ver que llave las situaciones en las que estamos sí, dígame así rapidito somos una población de seis mil siéntese aquí conmigo y me dice así anoto porque le voy a decir al director seis mil infracción de personas más o menos en la aldea y aquí el puesto de salud atiende las comunidades como Santo Domingo ¿cuántas comunidades más o menos? no tengo el dato exacto pero si son como unas veinte quizás veinte comunidades más o menos entonces es una población bastante grande la que atiende el puesto de salud y pues no se ha tenido mayor apoyo como COCOD hemos tratado de gestionar ¿no tienen de la dirección del área de salud no tiene mucho apoyo? no la verdad no no se ha tenido el apoyo ¿en qué sentido por ejemplo para vacunar para medicinas? para vacunas si salen a vacunar por ejemplo pero por ejemplo médicos solo se tiene ¿a fumigar llegan por el dengue? porque se hizo una gestión hace poco porque había muchas personas con dengue porque decían que no había para salir a fumigar en toda la aldea y no fumigaban y ahorita pasaron fumigando hace poco por la gestión que se realizó hace poco pero ustedes tuvieron que gestionarlo en lugar de el director ir a fumigar ya vieron fumigar y aquí hay compra de plaguicidas compraron ¿en dónde está la compra de plaguicidas? porque lo acabo de ver porque si han comprado lo de los productos fitosanitarios ¿verdad? solo para que sepan que si compran lo que pasa es que no sé para dónde lo agarran las cosas combustible compran un montón miren plaguicidas no la compañía fitosanitarios y servicios afines una compra de 89 mil quetzales en febrero tenían entonces no pueden decir que no tenían el insumo sí hace poco pasaron ¿y quién gestionó ustedes como cocodes? exacto ¿y hace poco hace cuánto es eso? hace como unas dos tres semanas más o menos apenas fumigaron exacto ¿y con estos casos de dengue no vinieron a fumigar a la redonda que es el protocolo que tiene que haber para vectores? salieron a las casas de casa en casa y más por el área del río pero después de que ustedes gestionaron exacto ¿tiene muchos casos de dengue aquí? hubieron varios casos y solo iban a fumigar a la casa donde estaba el problema ¿verdad? pero no a la redonda exacto ¿qué otro problema? pues situaciones de médicos solo tenemos uno solo está ella situaciones por ejemplo de psicóloga solo tengo entendido que los miércoles viene una y hay muchos casos de niños adolescentes que necesitan atención psicológica y pues se tiene ese problema ¿y medicina? medicina hay pero considero que no lo es necesario porque a veces nos dan una nota médica y no hay medicamento para poder cubrir es lo que se necesita y han hecho jornadas por ejemplo de Papá Nicolau pero han sido gestiones que se han hecho de ustedes no que salga de aquí sino que ustedes los gestionan sí han salido algunas pero han sido más gestiones de municipalidad por ejemplo con algunas y para eso es que tiene que servir la dirección porque después yo voy a hablar con el director y todo está bien pero ya en la práctica no está bien a ver Luis tú me vas a decir vamos a hablar sobre eso de solicitudes lo que son jornadas de Papá Nicolau a ver nosotros siempre tenemos nuestras gestiones así como encargados de puerto y jefas de inmediato de nosotros nos dan una fecha máxima para hacer promoción lo que es promoción de Papá Nicolau promoción de colocación de Yaret de vacunación peso y talla se les comunica a toda la comunidad de que es Machaquilá las comunidades que nosotros cubrimos que son unas cuartas de comunidades entonces nosotros hacemos un batido pasando casa a casa hacer vacunación peso y talla hacer promoción de Papá Nicolau y Aaret y hace poco se hizo una jornada de igual de Papá Nicolau y Aaret como digo hicimos promoción y tal y llegamos con esa fecha dos tres cuatro si no no quedé más solo eso y ahí vienen a decir cuatro veces antes pero nosotros no se hacen no llegan a vacunar nosotros salimos ¿qué nos hacen las personas? nos sacamos respuestas nosotros hacemos todo lo posible para llegar a la provincia de Papá Nicolau y todo y de igual son ellos los que no vienen entonces ellos se van a ellos se van a a pejar a otro lado de que nosotros no los atendemos bien entonces ahí hay que hacer un trabajo en conjunto con la comunidad para que nosotros como dijo la doctora nosotros aquí a cada paciente los hemos entendido bien bien y si se han ido satisfechos de igual soy uno de que cada paciente viene no me gusta dejarlos que se vayan hay que decirle a las señoras que hay que hacerse sus papá Nicolau que vacunen a los niños para pedir apoyo con ellos información por miedo si miren mochilas no les mandaron unas mochilas para las comadronas si se les dio las comadronas pero necesitan algo que que sea mi nombre no doctora gracias doctora como aquí tiene la encargada que mochilas les dieron hace cuanto les dieron unas mochilas pues de aquí aquí si no sé que fecha fue que se les dio pero hace poco no hay ninguna nueva no como aquí es de las que vienen a hacer reuniones en comunidades son no se recuerda hace cuanto es que compraron un montón de mochilas bien caras como más de trescientos cincuenta que sales cada una si no le podría decir cuantas bueno pues aquí no porque aquí digamos que es que es un puesto de salud si se les llama allá solo está la moto oficial que hay aquí si y quien la conduce la que sale a vacunar ah ok y será que le dan vales verdad para este si tiene vales de combustible ¿cuántos le darán? me gustaría saber no pero como ella está allá dice que ok bueno pues le agradezco mucho un placer mucho gusto mucho gusto muchas gracias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto bueno nos despedimos voy a seguir mi recorrido aquí en Poptún esta es una aldeja había una escuelita acá bueno hay la escuela estaban en los niños como en recreo pero me voy a apurar porque voy a ver si todavía me queda tiempo de pasar a otro centro de una vez me voy a la a la dirección departamental de redes integradas de salud se llama DRIS ahora que eran antes las áreas de salud ¿me quiere contar algo? ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto pero es que ella como pertenece a la brigada de médicos cubanos no es un convenio que tiene el ministerio de salud con Cuba entonces no depende de nosotros en el congreso la temporalidad de cada médico que viene en una misión pero veo que la quieren mucho y además hasta yo la quiero sí así dicen sí pues ahí sí que no sé cómo se gestiona ese convenio pero puedo consultarle al ministro de salud cómo lo hacen cuánto tiempo creo que son tres años por misión en cada lugar hola bueno mucho gusto mucho gusto miren cómo quieren a la doctora a mí me da tanto gusto es una doctora cubana de estas misiones de médicos cubanos pues les agradezco sigan acompañándome voy a estar aquí en Petén hoy todo el día todo el día voy a estar acá estoy sumamente agradecida con adiós sumamente agradecida con el cariño de la gente como son allá en Sayaxé igual aquí en Poptún también a donde voy me tratan con mucho cariño y estoy profundamente agradecida voy a seguir fiscalizando a pesar de esas piedras que me quieren poner algunos de aquí de Poptún incluso diputados que en campaña sí lo quieren a uno pero ya después no porque ni modo yo fiscalizo y denuncio entonces yo sí voy a seguir fiscalizando y ojalá que el Ministerio de Salud el nuevo Ministro de Salud vea las necesidades que hay a través de estos ojos nuestros de fiscalización en estos puestos y centros de salud y llegue un verdadero cambio al departamento de Petén que no se quede solo en discurso la promesa de la lucha contra la corrupción yo estoy haciendo mi parte pero yo no soy ministra yo no quito gente no pongo gente pero sí exijo que acabemos todos con la corrupción y eso pasa por quitar a quienes no administran de manera correcta los recursos públicos destinados a la salud los veo un ratito un beso que no se quede y que no se quede